¿Cuál debo usar en mis vídeos? ¿Los Country Bages personalizados o los de Country Bages Stickers? Voy a dejar dos comentarios, uno va a decir Country Bages personalizados y el otro Country Bages Sticker. Si tiene más el comentario de Country Bages personalizados van a ganar los Country Bages personalizados. Pero si tiene más likes el comentario de Country Bages Stickers van a estar en mis vídeos los Country Bages de Country Bages Stickers. ¡Suscríbete al canal!